Hoy, en elante de la alta, con cruzada el atragón A la gallaria de mi amor, a mi rico rellena de mi corazón A la gallaria de mi amor, a mi rico rellena de mi corazón A la gallaria de mi amor, a mi rico rellena de mi corazón ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 No soy nada, no soy nada No soy nada, no soy nada ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! ¡Tiene el otro! ¡Tiene el otro! ¡La última que admito! Igual, igual, que la laguna no se toque ¡Vámonos! Bueno, vamos a hacer un gran saludo Gracias, Alessio Muchísimas gracias a todos ustedes Por los aplausos De la rica De la caliza De las arena José Pina De la clase de Palacón De los Ramírezes De muchos carillas De Salma de Iván De mucho gusto De los Los Díxicos ¡Vamos! ¡Mucho amigo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!